Ya, está, comisión asistente, primera comisión, efectivamente garantía el tiempo de la familia a una persona y la gente está preparado y Chichu, ¿has visto WandaVision? Sí, está bien. Martino te ha preguntado. Oh, que pena. Vea, Chichu lo ha dado. Sí, ahora sí. Ah, vea, ahora sí. No, 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 no. Sí, ahora sí. Y Gmail. Chichu. Oh, Chichu. Chichu, Chichu. Chicho, ya, oh. Gigi, con Chicho. F en el chat, por favor. F. Con Chicho, F en el chat, por favor. Gigi, con Chicho, parece que está hablando o es que es un hijo, está aprendido y él todavía no está. Chicho está ahí. Sí, porque ahí está el que emite sonido, pero. ¿Listo? Ya se, ¿verdad, compadre? Ya. Así vamos a jugar dos partidas. ¿Quién lo va a hablar? Y él. ¿Ya? ¿Funciona? ¿Al fin dejo encerro? Sí, ya compartí yo. No es lo bueno que no tengo que volver a escribir el título, porque se queda guardado. Obviamente es lo bueno que lo guardes. No, Chicho. Mira, mira, el Capitán Price tiene 226 de level, ¿no? Sí, es un hijo total. Ya nos exigiste. Tú duermes con Warzone, vives con Warzone, comes con Warzone. Oh, no, no. Deja a Warzone ya, déjalo. Estamos esperando el despliegue. Ahora es buen momento para entrar en calor. Soldado enemigo, acercándose. Soldado enemigo, acercándose. ¡Uy, no, no! ¡Soldado en M4, al gato 6! ¡Está muy jodido! ¡Está muy jodido! ¡Adiós! ¡Algo en M4 sigue para abajo 3, ¿no? ¡Bien! ¡Nos tienen centrado al área! ¡Nos tienen en el cielo! ¡Nos han acabado el recreo! ¡Hora de visitar Warzone! ¡Pobre ma... ¡Pobre ma... ¡Pobre ma... ¡Nos han llegado! ¡Nos han llegado! ¡Y si no! ¡No! ¡Nos han llegado! ¡Nos han llegado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entre para la gente ¡Anahalo! ¡Atento! El equipo enemigo está rastreando su ubicación ¡Bien, muchacho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, que salí tanto! Me fui, me fui, me fui. Caja de suministros localizada. Avanza y asegúrala. ¡Vamos! 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 Recayeron en el azul. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. ¡Vamos! 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 ¡A ver tenemos plata! ¿Hay que ir para allá o... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Obtención principal cumplido. Todas las cajas de sus ministros encontradas. Ahí voy, ahí voy, destinamos a buscar dos capas. ¿Por qué no hay que ir comprando una? Fusil de precisión aquí. Yo, yo, tu plata. Venga. No, no, no. Pero yo lo compro, ¿no? Tiene una entrega de armamento en camino. Voy a darme. Tiene una entrega de armamento en camino. Como pendejo que está dando dos cajas, ¿no? El otro caja... Acá. El otro caja se larga. El otro caja se muere. Aquí hay un golpe. Ah, ya. Para de bombar. No tengo ninguna munición, mira. El otro caja se está aproximando. Venga. Mi enemigo se perdió la pista. Estás a salvo. Mi enemigo se perdió la pista, pues. Estás a salvo. No, 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 no. No, 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 no. Si, no, no. compremos una vez estamos armados Está corriendo, ahí está corriendo A ver Tengo cosita en condición, con el espalde Avisame No, pero, vamos a comprar el Boavés Y... ¿Bruckeamos? Claro Un ataque de precisión No, vamos a soltar un tontero Vamos a la tiendita, antes que... Solicito reconocimiento aéreo Boavés ingresando en la zona Hayan revivido algo Solicito reconocimiento aéreo Boavés ingresando en la zona Cuéntame tu plata para comprar un Boavés más Gerson Atención, Boavés seco Regresamos a la base para reabastecernos Algo que perdié a nuestro plan Le quité el chaleco a uno, pero... No se puede ver que el tipo de... Atención, Boavés seco Regresamos a la base para reabastecernos Mira ese huevo que estaкой en el screen No se puede ver que el tipo de 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 mods Y aquí se insale como ahorita este se fue, va a regresar ahora en el centro. Y aquí se insale como ahorita este se fue, va a regresar. ¡Vehículo enemigo! ¡Vamos! 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 En la caja de municiones 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 Movimiento Ahora solo depende de nosotros Ven por la victoria Ay, mi mía, dale pa' atrás Ok, estoy sin la primera ¿Qué sale? El 25 no te vale Joder, me faltan a nadie siquiera ya Están acercándose, vean la nueva zona segura Estoy saliendo de Guillermo Hay una bala crónica Tiene una entrega de armamento en camino Bala, ¿dónde está la? Uy, ¿dónde está la? Cayó uno ahí ¿Dónde está el enemigo en tu área? ¿Dónde está el enemigo? Quedaban menos Creo que lo malo es nuestro Habernos quedado mucho tiempo ahí No, íbamos avanzando bien Íbamos avanzando bien Nos encontramos con quien Nos teníamos que encontrar al frente Bueno Yo también jugué para el plan Voy a ir a Votar UAB Y seguirlos A ese puntito que le está disparando a Gerson Bueno Ah, no ¿Dónde está Brad? No Gracias. Gracias. Fin de la práctica. Es la hora de la verdad. No hay nada ahí. ¡Vamos! ¡Pago, cuidado! Estás acercándose a tu posición. Te recomiendo moverte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien muchachos! ¡Vamos a hacerlo! Veo como puede estallar la gente dentro Ok, lo entramos con... ¡Viva bien enemigo arriba! Yo, ¡Viva! ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Todo el otro! Disregarde mi last. Ya cae ahí el costado no sé. ¡Uy! ¡Ven! 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 ¡Te tengo! ¡Ven! Ahí se está. Seguimos. Se tiene la máquina. Ya no se muerde. Calle, calle, calle. Ten cuidado. En movimiento. Creo que vienen, me parece. Ok. Yo tengo una plantita para cada uno. Suelten, se pegó a las pistolas. Aunque sí tengo. No tengo, de pistola no tengo. Tengo que subir. Sí, sí, sí tengo. Me tiene el costado. Cuchero. Ah, sí, sí, yo lo guía. Tengo aquí. Vamos a venir, seguro. ¿Quién me abrió? Me abrió. De ahí están perdidos. No hay gente. Está en frente. Punta, sol. Se va bien, enemigo arriba. Está ahí. Cerca a la tiema, cerca a la tiema. Cerca a la tiema. Suelto uno más, pero... No, tengo balas de... Oh, pero puedo decirlo... Va, va, va. Voy. Hay otro. Ahí. ¡Sin! No hay que subir No hay que ir ¡Cantar! 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 ¡Nerdad! ¡Cantar! ¡Nerdad! No tengo nada ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Nerdad! ¡Nerdad! ¡Bajad! ¿Qué? Tengo ese lancho mortal pero son dos, ¿no? Sí, son dos ¡Nerdad! 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 Cura, cura, cura Cura, cura Acabó un nivel más O no, yo lo maté No, no, está abajo, está abajo Está bien, bajó No lo veo Es rompido Yo, no hay nadie No, Gastino se me hizo marcar por las paredes Ah no, pues claro Ya mataron a ustedes, está bien Ya escuché más gente abajo ¿Alguien necesita esto? Ah sí, sí, están poniendo con laser Guarda, guarda, están poniendo con laser Por 200 S.O. ¿Lo ves? Espérate Está por ahí Ya está UAB, enemigo arriba Contacto Me queda una batita Me queda una batita nomás Se fue chaleco, se fue chaleco Vamos a bajar también Viene, viene Viene, viene Viene a nuestra izquierda Estoy pudiendo a la derecha Viene El gran van a entrar No pongan mucho ahí Ahí te va a dar Viene UAB, enemigo arriba Viene Viene Ir Arriba Viene Lanzando granada ¡No hay que ir, porque está que oscura! ¡Vamoo! Esto es el Gulag, sobrevive y podrás redesplegarte. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, no, 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 no. No, 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 no. Tengo que ir al cartucho. Ahí está la arriba. Al frente, al frente. Compiles en el área. Ahí está. Ahí está. ¡Adiós! 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 Pero de ahí viene Yelso. Pueden aparecer en el techo. ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! 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 ¡Un carro caminón! ¡Un carro caminón! ¡Uy! ¡El K-3! No, no, no! ¡Me vas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡U abre aliado arriba! Iniciando barrido del radar. Es un 1. ¿Habrá 2? Puede ser que sí, 1. El enemigo está recién. Salió 2 puntos rojos. Vuelta, no, no, no. Voy a ir a la vuelta. Es un 1. No, no, no. 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 ¡Mierda! 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 No aguanta en bomberos. ¡Mierda! ¡Estamos en el edificio donde está! ¡Esperen! ¡Están disparados por aquí! Por la ventana, por la ventana. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aprindan de la barrota! ¡No fracaso! Aprendan de la barrota, malditos. Gracias. Aunque hoy día hemos comprado la PC y las armado, hoy día mismo, todo. Obvio. Ya está transmitiendo. ¿Cuándo se ha ido todo? No es para mí. Es por barro, muy conocido. ¿Ya ves? 2087. Alucina lo que te voy a decir, ¿eh? Ahora sí. Este... Voy a entrar en calor como corresponde. Pronto nos desplegaremos. Ya es i7. I7. Perdón, perdón. Este... Es un i3 de décima. Pero que, a ver, el rendimiento de un i3 de décima prácticamente es el rendimiento de un i7 de séptima generación. O sea, es buenísimo. Muy bueno. 4 GB, digo 8 GB, 2 de 4. Boost de 2666. Una placa básica. Una fuente básica. Una fuente básica. Un case básico. Un monitor de 24. 1080. Una cámara web Genius. 1080. Nada mal. Este... Estabilizador. Este... Estabilizador. 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 Un combito de mouse y de cloud. Un SSD de 120 y un terabyte de disco duro mecánico. Todo eso, mira. Todo absolutamente... O sea, todo completo, ¿no? O sea, monitor, teclado... Estabilizador. Cakes. Todo, todo. Pues claro, ¿no? Todo. 2087. Está bien. Me siento estafado. El rendimiento que tiene, pues... Está bien, pues... ¿Qué gráfica? No, no. Gráfica no tiene, pues. Ah, no tiene. Gráfica es integrada, ¿no? Pues, ¿dónde caemos, no? Acá, donde ahorita. Mejitos, ¿no? Ok. ¡No, no! No hay un попадado en el aire. O mí no No, 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 no ¿Le da gracia? ¿Contigo alguien cayó, Chicho? No ¿Estoy en donde estoy? ¿Ustedes están? ¿A que por aquí están? Ya estoy tratando de ver Ah, sí, 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 está ahí, yo lo escuché ¿Lo viste? Lo escuché ¿Alguien está contigo? ¿Te está siguiendo? Sí, 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 estoy viendo, estoy viendo Ah, y uno está por atrás ¡En movimiento! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Un pasito! No, no, no! ¡Ataque de racimo! ¡Aliado en camino! ¡Aquí este compañero está alineado! ¡Señor, está inclinable! ¡Gracias! ¿Qué fue? ¿Se murió el nudo? Esto es el gulag. Sobrevive. Podrás redesplegar. Mientras esperas, ¿dónde vas a asociar a estos híbridos? ¿Encuentras algo que arrojar? ¿Dónde están los híbridos? La pelea está en curso. ¡Prepárate! ¡Eres el siguiente! ¡Gana aquí y volverás al combate! ¡Pierde y tu lucha habrá terminado! ¡Liquídalos o capturas! ¡A la cara! ¡Mejor que rey de este acabado! ¡Vos puede pagar por tu liberación! ¡Vamos! 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 ¡Voy para allá! Sí, no... Corrimiento! ¡Vamos! Muy bien, en marcha. All right. ¡Adentro! El equipo enemigo está abastriando tu ubicación. ¡Adentro! ¡Adentro! ¿Alguien necesita esto? ¡Adentro! 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 Tenemos cajita balas. ¡No, está en naranja, hombre! ¡Al límite por acá! ¡Ya subieron! ¡Venieron! ¡Arriba! 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 ¡En el techo! ¡Cuidado! 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 ¡En el medio! ¡Morto! ¡No! 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 ¡Vamos a revivir al manco! ¡Muy bien! ¡Siempre me hace gastar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ve, coge la caja! ¡Ve, coge la caja! ¡Ve! ¡Ve! ¡No! ¡Ve! 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 ¡No, no, no! Está cayendo, bro Se cae en el mundo, ¿qué comió? ¡Alo! Vamos, creo que se la secara la caja Tiene que desecar la caja, hay que desecar Ahí, ahí están Son dos, ¿eh? Sí, sí, sí Está muerto de ese día ¡Soltan, dos! ¡Vate, vate, vate! ¡Vate! Se lo vi al... Tierney, sulphur ¡No, no, no! ¡I 그냥... Hay hay hay... Están detrás, no, están en todos lados. Dale, dale. Dale, dale, dale. Aprende de la derrota, el fracaso es un buen maestro. Hay un review 4 para subir los laborales. Yo voy a Jalveo. ¿Qué te vas? ¿Qué quieres? Sí, manitas. Oh, ¿sí? Voy a estar esperando a recoger mi platito. Disculpenme. Ya fue, ya mañana o otro día vamos. Yep. ¡Gracias! ¡Gracias!